¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha quedado en libertad sin cargos el último detenido en la operación contra la pesca con explosivos. Con este armador de redondela que deberá comparecer en los juzgados de Cambados cada 15 días, son ya 13 los arrestos en el marco de la llamada Operación Abuelo, cuya investigación sigue abierta. De hecho, sin ir más lejos, este mediodía dos buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil realizaron un operativo en la dársena número 2 del puerto de Oberbés, en Vigo, donde atracan los barcos de Bajura. En el fondo del mar encontraron cuatro cartuchos de dinamita y un detonador, algo más de medio kilo, que se suma a los 120 incautados en las últimas operaciones. Precisamente el material localizado hoy sería arrojado al mar para deshacerse de las pruebas el pasado 22 de junio, el día en el que los agentes de la Guardia Civil realizaron las primeras detenciones en el muelle de Vigo. En el fondo, en el fondo estaba. ¿Y tal cual? ¿Sin estar escondidos debajo del área? Sí, 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 como si los hubieran tirado o caído, sí, simplemente. Costar no, lo que pasa es que son dificultades, se puede enseñar porque son cosas pequeñas y pueden estar, haber caído algo encima de ellos y lo pueden tapar, pero estos en concreto estaban a la vista. Por lo que nos han dicho los grupos de TEDx, no, no es peligrosa en principio. En el acto de inauguración del nuevo hospital de Lugo, el presidente de la Junta se ha referido a la imputación del actual consellero de Medio Ambiente por una supuesta falsa certificación de obra. Feijo asegura que dará a la justicia todas las explicaciones que sean necesarias. Pregándose los chames siempre para acudir a justicia, compareceremos y daremos todas las explicaciones que sean necesarias. Normalidad absoluta, el respeto absoluto a justicia. CIU plantea refundar la relación Cataluña-España mediante nuevas vías. Convergencia y Unió alerta de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut rompe el pacto de 1978. Es evidente que ese pacto se rompe con esta sentencia y, consecuentemente, hay que abrir nuevas vías. Evidentemente, con esta sentencia se le plantea a Cataluña un problema político, pero que nadie se engañe. El problema es de Cataluña y el problema es de España. Y en la medida en que ha sido claramente recortado y claramente disminuido, ya no es el estatuto del pueblo catalán y, por tanto, tampoco es el nuestro. Seguimos pendientes de la evolución de la huelga en el Metro de Madrid. A las cuatro y media de esta tarde, el Ministro del Interior ha decidido abrir la línea 8 que lleva al aeropuerto. El paro ha dejado sin medio de transporte a dos millones de ciudadanos. Consecuencia inmediata, todos ellos han abarrotado los autobuses y los trenes de cercanías para poder llegar a su lugar de trabajo. Y encontrar un taxi libre ha resultado una tarea imposible. El panorama, lejos de despejarse, se complica. Los trabajadores han aprobado en Asamblea continuar mañana el paro sin servicios mínimos. Grecia vive hoy su sexta huelga general. Unos 10.000 trabajadores han salido a la calle para protestar contra el plan de austeridad del gobierno. y contra la reforma laboral. Se trata de la sexta huelga general del año con servicios mínimos en transportes y sanidad. Unos 10.000 trabajadores han salido a la calle para mostrar su rechazo contra el duro plan de austeridad del gobierno y contra la reforma laboral. Algunos de ellos lo han hecho de forma violenta. Estos incidentes se han registrado en Atenas, manifestantes contra agentes antidisturbios que no han salido bien parados. Solo el uso de los gases de lacrimógenos ha conseguido dispersar a los piquetes. El equipo de España que jugará ante Francia en los cuartos de final de la Copa Davis estará compuesto por Fernando Verdasco, David Ferrer, Nicolás Almagro y Feliciano López. Lo ha anunciado hoy su capitán, Albert Costa, confirmando la ausencia del número uno mundial, Rafael Nadal. El mallorquín seguirá un tratamiento para recuperarse de la lesión en su rodilla derecha, por lo que no podrá estar en Clermont-Ferrán entre los días 9 y 11 de julio. A pesar de que se trata de un contratiempo, el capitán del equipo español, Costa, ha dicho que los jugadores que están son buenísimos y que competirán por la victoria. Hasta aquí el repaso a la actualidad informativa. Volvemos dentro de 60 minutos con los principales titulares de la jornada. Hasta entonces.